Bienvenidos al Festival de Arte en South Miami. ¡Qué bien! Esto es Tiempo Libre by Tunidad Andradez. ¡Qué bien! ¿Y entre mi arte y tu arte? Me gusta mi arte. Soy de Marianao, era de Marianao, ahora soy de Jayali hace casi 20 años. Me inspiro en el movimiento de la vida. Creo que todo se mueve, la tierra gira alrededor del sol. El sol gira en torno a esta galaxia y todo tiene un movimiento en la vida. Me inspiro en la arquitectónica y la jorobo todas. Específicamente para que la gente se dé cuenta que todo tiene un movimiento. Todo se mueve y todo tiene alguna parte con esas curvas. Mi arte se llama escaladores de meta. Basados en todas las metas que nosotros queremos alcanzar en la vida. Hechos en fibra de vidrio, piedra de volcán y el terminado es pintura de carro. ¿Cuál es el que más trabajo te ha dado? El que más trabajo me ha dado, esta señorita, le llamo la mujer crucificada. Para que saliera así de perfecta fue un proceso de cuatro meses. ¡Qué bien! Bueno, nosotros estamos exhibiendo nuestras joyas, nuestra producción y por ejemplo tenemos, mira esta pieza, esta es toda de plata, cada rosa es hecha a mano en plata y texturada. Son las cosas que hacemos. Tenemos, mira esta, esta es una joya preciosa de plumas, plumaje en plata. Que mi esposa no la vea. Que no la vea. Esta te vamos a enseñar a tu esposa, el brazalete. Son joyas lindas, únicas. Esto que está aquí es en espondilus. El espondilus es una shell, una concha que viene del mar. Mírala ahí. Viene en rojo, morado y naranja. Entonces lo hacemos con plata. Cortamos pulinos, incrustamos y es pieza única. Y también trabajamos con las monedas. Mira esta moneda, qué linda. Está con jade, dos vueltas de jade. Tenemos con las piedras negras, con diferentes piedras, lápiz lazuli. Es una pieza linda también. ¿Dónde se consigue el arte de ustedes? El 561-281-279. ¿En qué parte de Colombia son? Barranquilla. Barranquilla. Bailadores. La tierra de Shakira, ¿no? Así es. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si les gustó lo que acaban de ver denle like, suscríbanse al canal y compartan el video para que esto dure. ¡Qué bien!